¡Ay, mamá! ¡Qué negro problema le puso el destino! ¡Y quererte de veras y no ser de ti! Hoy solo me queda nomás el olvido y tengo que hacerlo que yo también. Si no te recito y yo me recito perder lo que tanto fue nuestra ilusión. En ese problema hay otro camino quitarme la vida, quitarme la lluvia. ¿Qué puedes pedir si no es el olvido? ¿Qué puedo pedir si no hay solución? Amor prohibido es este cariño y no es permitido ni aquí ni aquí. Si no te recito y yo me recito perder lo que tanto fue nuestra ilusión. En ese problema hay otro camino quitarme la vida, quitarme la lluvia. Quitarme la lluvia, quitarme la lluvia. ¡Ay, Amparo Brigada! Y la jubilación por la lluvia...